¿Qué es Samuel Fernández Lorenzo? Mi nombre es Samuel Fernández Lorenzo, soy físico y doctor en física, en concreto en física cuántica, hice mi tesis en tecnologías cuánticas. Lo que me gustaría transmitir hoy es la fascinación por un tema que a mí personalmente me encanta y por una tecnología que está emergiendo y que yo creo que es absolutamente revolucionaria. Entonces, el plan de hoy, el plan de esta charla básicamente son tres objetivos muy sencillos, es todo muy introductorio, es dar una visión general de qué es esto de la computación cuántica, para qué sirve, transmitir una idea intuitiva, sobre todo recálculo de intuitiva, de los principios que usamos para crear un algoritmo cuántico, esto que parece un poco misterioso así de entrada, y por último introducir los retos, porque no va a ser todo de color de rosa. Y entonces, como os he dicho antes, yo soy físico, entonces a mí lo que me gusta es la intuición física, transmitir no solo matemáticas, las matemáticas las podéis encontrar en un libro, pero lo importante de esta charla y creo que de cualquier charla que se precie, es transmitir ideas, ideas valiosas que no puedas encontrar fácilmente por ahí. Y yo lo que me propongo es tratar de explicar esto que es bastante complicado a nivel de que se lo puedas explicar incluso a tu abuela, como dice la frase esta de, no entiendes algo hasta que puedes explicárselo a tu abuela, que la dijo Einstein, ¿no? ¿La dijo Einstein? Bueno, eso es lo que suele... No, no la dijo Einstein, como tantas otras cosas que se les atribuye a Einstein, pero que nunca dijo. Pero bueno, la frase la verdad es que yo creo que me gusta mucho y ahí está un poco la idea, transmitir las ideas fundamentales. Entonces, bueno, pues nuestra historia comienza un poco con nuestra abuela Loli, que bueno, pues ha estado leyendo muchas cosas últimamente, entre manifestaciones de pensionistas, contenedores incendiados, y bueno, pues te pregunta sobre computación cuántica, ¿no? Entonces, bueno, se te queda un poco de cara de póker y dices, estar haciendo nuevas amistades, te vienen así pensamientos existenciales como, madre mía, ¿qué daño ha hecho el Tinder? Pero bueno, te lanzas al reto, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver cómo explicamos esto de la computación cuántica a una persona que no tiene ni idea. Entonces, antes de nada, oye, ¿qué es esto de un ordenador cuántico, no? Que enséñame cuál es la mercancía. Pues lo cierto es que no hay una respuesta única a esta pregunta, ¿vale? El ordenador más famoso, ahora mismo, digamos, sería el de IBM, que tiene esta pinta, o sea, a la izquierda es esto que parece sacar un catálogo de Ikea, pues es muy chulo, ¿no? Y cuando le quitas esta carcasa, pues sale esto de aquí, que es, en realidad, esto no es un ordenador, esto es un refrigerador, ¿vale? Un refrigerador de dilución que lo que hace es mantener el chip cuántico, que es esto que está aquí en la base, a alrededor de 50 miliKelvin, ¿vale? Que para que os hagáis una idea, eso es más frío que el espacio exterior. O sea, que no es que haga un poquito de frío, sino que realmente a los electrones hasta incluso les cuesta moverse, ¿no? De hecho, lo que se produce es una cosa que se llama condensación de Einstein, en esta clase de tecnología, y por eso se vuelven circuitos superconductores, ¿vale? Lo de Einstein, eso sí que lo hizo, no lo de la frase. Y entonces, bueno, pues tiene una serie de propiedades cuánticas que se aprovechan para construir ordenadores cuánticos en esta clase de tecnología. Como digo, es ahora mismo la tecnología más popular, hay otra serie de ordenadores como puede ser el de Google, o una startup que es Rigetti, bueno, que están compitiendo dentro de esta tecnología. Y estos ordenadores son capaces de hacer computación universal, que básicamente podrían simular en principio cualquier cosa dentro de lo que podría hacer un computador clásico. Pero esto no es lo único, ¿no? Hay otra serie de tecnologías, por ejemplo, esto es una máquina de una empresa canadiense que se llama D-Wave, que funciona también con la misma tecnología, pero es un tipo de ordenador cuántico, incluso hay gente que duda que sea cuántico, sí que ciertamente tiene efectos cuánticos, y solo sirve para un determinado tipo de problema, que es optimización. Optimización además de un tipo muy particular, pero es suficientemente general como para que sea muy relevante en la industria. Y bueno, si tenéis suelto 15 millones de dólares, pues os lo podéis llevar a casa, ¿vale? De hecho creo que es el único que te puedes llevar, el resto es en la nube, ¿vale? Pero esto ni siquiera es la primera propuesta que se hizo de tecnologías cuánticas, o de ordenadores cuánticos, fueron los iones atrapados, ¿no? Los iones atrapados consisten en mantener fijos, digamos, en posiciones estables, una serie de iones que van a interactuar de forma electromagnética, y eso se mantiene con una serie de láser, ¿no? Y todo, realmente, estos ordenadores tú te metes en una habitación, y está todo lleno de cachivaches, de cables, ¿no? Yo nunca he pisado en un laboratorio esto, bueno, cierto, una vez, y ya no quise pisarlo más. Y bueno, lo cierto es que tienes que atrapar los iones y luego manipularlos, ¿no? O sea, es una cosa, estamos hablando de una cosa muy complicada para que os imaginéis todo lo que ya ha avanzado la tecnología últimamente, ¿no? Entonces, hay diferentes startups, empresas, ¿no? Hemos hablado de IBM, esta es IonQ, como referente, digamos, en esta tecnología, y luego también se están sumando los chips fotónicos, ¿no? Hay una empresa que sí que está sacando un chip, digamos, para acceder en forma de nube, que es Sanadu, que es también canadiense, y son diferentes tecnologías. Al final, también son diferentes incluso paradigmas de computación cuántica. No estamos hablando ni siquiera solo de tecnología, sino también de paradigmas de computación. O sea, es una auténtica locura, es un mundo totalmente a explorar y que cuando te metes parece que no tiene fin. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Os he enseñado muchas tecnologías. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es un ordenador cuántico? Pues no hay una respuesta única, pero por lo menos todas tienen algo en común, que es que manejan información cuántica, ¿vale? Estáis acostumbrados a hablar de, o conocer la información clásica, la de los unos y ceros, la de los bits, ¿vale? Y ahora generalizamos ese concepto y nos vamos a algo que se llama información cuántica, que contiene a la información clásica, pero que es más general, ¿no? Entonces, igual que en computación clásica tenemos la teoría de la información clásica de Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, tenemos el bit, que es la unidad fundamental de información, pues aquí tenemos el qubit, ¿no? Que introduciremos más adelante, pero de momento solo para que tengáis esta panorámica. Muy bien, pues de momento tiene buena pinta, ¿no? Y ahora la pregunta es, oye, vale, muy bien. Antes de explicarme cómo funciona esto, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué? ¿Por qué debería incluso molestarme en aprender algo que parece muy complicado? Bueno, pues vamos a tratar de responderlo de diversas maneras. Bueno, esto es una... Lo primero que podríamos hablar es de aplicaciones, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene esto? Entonces, esto es una tabla que he cogido de un informe que hizo hace muy poco el Boston Consulting Group y que analiza, digamos, la tecnología, el estado de madurez, aplicaciones... Bueno, la verdad es que es muy interesante y como podéis ver aquí, pues hay un montón de industrias, en principio, que se podrían beneficiar de tener ordenadores cuánticos, ¿vale? Con muchísimas aplicaciones. Al menos estos son potenciales aplicaciones. No significa que realmente esto luego vaya a ocurrir, ¿vale? Pero por lo menos, desde el punto de vista de la potencialidad, pues estamos hablando de un montón de casos de uso que están a la vista. ¿Podríamos entender o clasificar estas aplicaciones? Pues la verdad es que sí. O sea, lo más... Deberíamos distinguir entre ventanas de tiempo. O sea, no todas las aplicaciones van a llegar de repente. No es que un día vamos a tener un ordenador cuántico y de repente ya vamos a poder hacerlo todo. No, no, no. Esto va a ir progresivo. Estamos introduciendo más qubits, más potencia en los procesadores y dependiendo de las aplicaciones, pues unas requieren más recursos y otras requieren menos recursos. Algunas están mejor diseñadas para, digamos, las potencialidades de un procesador cuántico y otras, pues, necesitas más. Entonces, ¿cuáles son las que le sientan como un guante a un procesador cuántico? Pues justamente estudiar aquello de lo que en principio está hecho el mundo cuántico. Bueno, son las partículas, las moléculas. O sea, de alguna manera tú utilizas un ordenador cuántico para simular la propia naturaleza, que son los átomos, las moléculas, ¿vale? Y los materiales a nivel fundamental. Entonces, a nivel de lo que es la industria de pharma, industria de petroquímica, industria de materiales, energía, pues, tratar de generar nuevas formas de materiales que sean más eficientes energéticamente, pues, digamos, todo ese mundo, catalizadores, un montón de reacciones químicas, o sea, digamos, se abre una ventana de posibilidades que hoy en día es muy difícil alcanzar, incluso con los supercomputadores clásicos. O sea, lo que encontramos es que los computadores clásicos son muy ineficientes para simular los sistemas clásicos, perdón, los sistemas cuánticos a este nivel. O sea, cuesta muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo de computación, muchísima energía y muchísimo dinero, simular, pues, una molécula suficientemente grande, de estas que puedes encontrarte en, si quieres, estás investigando sobre medicamentos, por ejemplo, pues, eso cuesta mucho y, además, tiene muchas limitaciones. Lo bueno es que con un computador cuántico todo eso, de alguna manera, está incorporado, toda esa física está incorporada dentro del ordenador cuántico. Así que es lo adecuado, ¿no? De hecho, fue una de las motivaciones originales que un físico que se llama Richard Feynman pues se le ocurrió para poder atacar un problema que es tan complicado. Y más allá, digamos, de esas aplicaciones que son las inmediatas, que es para esas industrias, luego vamos al mundo que es clásico, ¿no? El que todos conocemos y podemos, quizá, encontrar aplicaciones, por ejemplo, en finanzas, ¿no? Bueno, no lo he dicho al principio, yo ahora mismo estoy tratando de buscar justamente aplicaciones en el mundo financiero para el BBVA de esta clase de tecnologías y es una cosa bastante fascinante, ¿no? O sea, tratar de encontrar aplicaciones, o sea, primero casos de uso, no es una cosa trivial en absoluto, casos de uso donde tú puedas identificar que utilizar un computador cuántico merece la pena ya de entrada porque no tiene por qué merecer la pena, no vas a matar moscas a cañonazos. Y luego, por supuesto, diseñar unos algoritmos que se puedan adecuar a lo que tenemos hoy en día de recursos cuánticos. Entonces, no es para nada sencillo. Pero bueno, poco a poco estas aplicaciones irán llegando a medida que tengamos más recursos. Y un poco la idea que simplemente os quiero transmitir es que es completamente transversal, luego explicaremos un poco por qué es tan transversal y que las aplicaciones dependerán del área concreta que nos interesa. Vale, entonces, un ordenador cuántico en principio nos da ventajas, ¿no? Y esto es un concepto importante, el concepto de ventaja cuántica, ¿no? De ventaja cuántica. ¿Qué significa esto? Pues que un ordenador cuántico te da algún tipo de mejora sobre lo que podrías hacer con un computador clásico. Es algo tan sencillo como eso. ¿Mejoras de qué tipo? Pues mejoras, por ejemplo, en la calidad de la solución. Si estás haciendo optimización, pues encontrar una optimización mejor. ¿Vale? Si estás haciendo, por ejemplo, optimización de rutas, pues encuentras una ruta que es mejor y ahorras energía, ahorras emisiones de CO2 y ahorras un montón de cosas, ¿no? O sea, encontrar mejores optimizaciones significa mejorar lo que es la solución en muchos otros indicadores que pueden ser interés para una industria, ¿no? Algo muy relacionado, pero no necesariamente equivalente, es mejorar la rapidez de cálculo. Que esto es lo que ocurre en algunos ejemplos que os voy a enseñar. Luego, también, algo muy importante que no se suele mencionar, en la mejora en la eficiencia energética, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, lo equivalente a un computador cuántico, ¿no? Digamos que esté funcionando en alguna aplicación relevante, sería un supercomputador clásico. Y eso, hacer funcionar un supercomputador clásico no se dice así fácilmente, porque ya lo tenemos ahí, pero realmente eso requiere un montón de gasto, ¿no? Personal, mantenimiento, energético, ¿vale? Y un procesador cuántico, en principio, energéticamente, es una cosa increíblemente ventajosa con respecto a lo que puedes hacer a nivel clásico. Y ahora entraré un poquillo en detalle en eso. Y por último, algo también muy interesante, que me parece muy interesante, es que, en el peor de los casos, en el peor de los casos, investigar sobre computación cuántica o algoritmos cuánticos, mejor dicho, nos está ayudando también a mejorar el estado del arte de los algoritmos clásicos, de los que teníamos ahí guardados en un cajón, ¿no? O sea, de alguna manera, los algoritmos cuánticos se están encontrando mejores para algunas tareas que los clásicos y, claro, por supuesto, los que se han dedicado toda la vida a algoritmos clásicos se cabrean y dices, bueno, a ver hasta dónde puedo llegar. Y son buenos competidores. Entonces, en algunos casos, pues encuentran mejores soluciones o encuentran soluciones que han sido cuánticamente inspiradas en lo que hace un algoritmo cuántico. Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? En principio, esto tiene muchas ventajas, incluso en el peor de los casos en el que nunca tengamos un ordenador cuántico, pues pensar de esta manera es una manera para que lo entendáis completamente diferente de programar y de pensar el mundo, pues nos ayuda a mejorar lo que ya tenemos. Vale, entonces, nuestra abuela se pone muy contenta, claro, por supuesto, dice, bueno, todo esto es maravilloso, pero luego veremos algunas limitaciones. Vale, entonces estábamos hablando de mejoras en lo que es la calidad o en la velocidad, ¿no? Hablaba de la velocidad. Entonces, se han encontrado algunos algoritmos cuánticos que lo que hacen es mejorar la complejidad de los algoritmos clásicos que son los que se utilizan para esa misma tarea. ¿Y eso qué significa? Pues que los algoritmos cuánticos en el fondo son intrínsecamente más sencillos. Puedes llegar a la solución que podrías obtener con el algoritmo clásico, pero más rápidamente. ¿Cuánto de más rápido dependerá de cuánto reduces la complejidad? ¿Vale? Y en algunos casos esa reducción es exponencial. Entonces, eso es muy importante. El ejemplo paradigmático de esto es el algoritmo de Shor, que sirve para factorizar números. Que para los que no lo sepáis, pues una cosa tan tonta como la factorización en primos de un número muy grande es lo que cimenta toda la seguridad en Internet a través de una clave criptográfica que se llama RSA. Esa clave precisamente se basa en que no podemos romper, no podemos resolver este problema con un computador clásico suficientemente rápido. Pero existe el algoritmo cuántico, el de Shor que he mencionado, que podría resolverlo si tuviéramos un computador cuántico suficientemente potente. Y eso, ¿cuándo será eso? Lo responderé al final. Entonces, esto da un poco la idea. No os asustéis que no va a ocurrir, a lo mejor escucháis muchas historias por ahí de que un computador cuántico va a romper toda la seguridad y no sé qué manera. No. Porque además existen otras tecnologías cuánticas que justamente lo que hacen es mejorar nuestras comunicaciones para que sean más seguras. Pero bueno, esto es el ejemplo para que entendáis que existen algoritmos, son unos pocos, en general los algoritmos que se conocen la ventaja no es tan exagerada como esta, pero que reducen increíblemente la complejidad de lo que se conoce clásicamente. Luego estábamos hablando de la ventaja energética. ¿Qué es esto? ¿Y esto por qué ocurre? Pues mira, a nivel clásico lo que nosotros tenemos son puertas, como estas. A los que conozcáis de circuitos, pues básicamente esto simplemente son puertas clásicas. Es decir, que entran por aquí bits y conocen y salen otros bits. ¿Vale? Tenemos aquí la puerta NAND, ¿Vale? Entonces, si os fijáis, aquí tenemos, por ejemplo, dos patitas y aquí sale una patita. Eso significa que cuando ves la información que está aquí a la salida de la puerta, tú no puedes reconstruir lo que estaba en la entrada. ¿Vale? Se ha perdido información de alguna manera. Y eso es lo que los físicos llamamos un proceso irreversible. ¿Vale? Y cuando ocurre esta clase de cosas, pues habitualmente está acompañada de disipación de calor. Y por eso vuestros ordenadores se calientan y por eso se necesita refrigeración para mantenerlo ventilado. ¿Vale? Porque es la propia naturaleza de la computación clásica. ¿Vale? La irreversibilidad. Pero la computación cuántica es reversible. Es decir, podemos recuperar el input a través del output y de las operaciones que has ejecutado, por supuesto. Entonces, las operaciones son reversibles. No disipan energía. ¿Vale? Y eso significa que energéticamente lo que es la operación en sí, todo lo que hagamos con un computador cuántico, en el fondo el coste en energía es casi nulo. De hecho, en el ordenador de IBM, por ejemplo, el consumo de energía básicamente se lo lleva el refrigerador, no el propio cálculo en sí. ¿Vale? Eso es un poco el gasto. Además, está acotado, es decir, no va a incrementarse. Es lo que cueste enfriar el refrigerador y mantenerlo y ya está. ¿Vale? No va a incrementarse incluso aunque inventemos la capacidad de cómputo, no se aumenta el consumo de energía. Eso es algo muy importante, ¿vale? Y, bueno, hay una cosa que es el concepto de supremacía cuántica, lo saco aquí porque si no me lo preguntaréis alguno. Esto es el bombazo este que ha habido recientemente. ¿Qué es esto de la supremacía cuántica? Pues la supremacía cuántica no deja de ser un caso extremo ¿vale? De ventaja cuántica. ¿Vale? Básicamente, vamos a definir con propiedad esto de la supremacía cuántica. Capacidad de realizar una determinada tarea, determinada tarea, no cualquier cosa, que no pudiera ser ejecutada por ningún ordenador clásico en una cantidad de tiempo razonable. ¿Qué es razonable? Pues años, décadas, ¿vale? Todo esto fue un avance, un hito histórico que ha sido publicado recientemente por Google con su procesador, ¿vale? Donde lo que proclaman es que con su chip de 53 kibits, este de aquí, SIGAMORE, pues básicamente han ejecutado una tarea, no es lo importante, no tiene tantas aplicaciones digamos prácticas, aunque se pueden sacar luego a posteriori, tiene que ver con generación de números aleatorios que siguen una determinada probabilidad de distribución, pero lo importante es que si nos ceñimos a lo que es la definición, que ellos lo podían hacer en 200 segundos mientras que sus cálculos decían que el mayor supercomputador, ¿vale? el SUMIT de IBM tardaría 10.000 años. Esto de supremacía cuántica, un caso extremo de ventaja. Entonces, claro, a IBM, que es digamos la única tecnología digamos disponible que tenemos en la nube, porque Google todavía no lo ha liberado, y IBM digamos está dominando el mercado, pues esto no me imagino que no lo sentaría muy bien, evidentemente por ser competidora directa, entonces, bueno, digamos que este es el cuartel general de IBM Quantum, representación, gráfica, no le sentó muy bien, me imagino, y al poco sacaron un artículo donde decían, bueno, pues en realidad si pudieras meter, o sea, los cálculos que has sacado, pues podrías reducir esos 10.000 años, lo reducirías como en el peor de los escenarios a dos días y medio. Bueno, es irrelevante, a mí sinceramente me resulta irrelevante esto, porque independientemente de cuáles son los tiempos, lo importante es que es un hito histórico, lo importante es que se está llegando ya por fin algo que se ha persiguido durante muchísimo tiempo, que es encontrar o construir procesadores que son capaces ya de competir con los mayores supercomputadores, ¿vale? O sea que estamos llegando ya a ese nivel, no me importa si ahora mismo es cierto que IBM lo que dice, que dentro de dos años o dentro de un año se saca uno de 50 o de uno de 75 y con más profundidad de circuito y ya sé que ya no puedo decir nada y demás, es irrelevante, ¿vale? Esto escala muy rápido. Y otra motivación más, la ley de Moore, ¿no? Esta ley de Moore que habla de que el la el número de transistores se está doblando cada dos años, ¿no? Pues esto también va a llegar a su fin va a llegar a su fin sencillamente porque no hay no hay sitio donde meterlos esos transistores, ¿vale? O sea, estamos llegando ya al régimen cuántico y por lo tanto ya no se puede reducir más, te encuentras justamente con con el mundo de la física cuántica, ¿vale? Y entonces no se puede continuar por aquí, no se puede incrementar la potencia por la vía tradicional. Vale, pues esto yo creo que os he dado motivaciones suficientes como para que os interese un poco cómo puede funcionar un ordenador cuántico, ¿no? Un ordenador cuántico se basa en la física cuántica, ¿y qué es esto? Pues es una teoría desarrollada a principios del siglo XX, digamos, padres fundadores Rödinger, el del famoso gato y Heisenberg, ¿vale? Espera, espera, no, este no es, este, este es, ¿vale? Heisenberg, entonces, la física cuántica ¿qué hace? Pues establecer el movimiento de las partículas cuánticas, ¿de acuerdo? Ya está, no es nada complicado, digamos, al menos a nivel de lo que hace, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy complicado a nivel de nuestra intuición, porque para entender la física cuántica hay que renunciar a nuestra intuición cotidiana y esto es algo que se dice a ligera pero luego es muy complicado de que se cumpla, ¿no? Entonces, todas las propiedades, digamos, mágicas de la computación cuántica se basan en una cosa que llamamos principio de superposición. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues, digamos, nuestra intuición clásica nos dice que todas las propiedades de todo básicamente están bien definidas en cualquier instante de tiempo, ¿vale? Si vamos a coger un autobús, tú no sabes exactamente cuándo va a llegar, pero a lo mejor llega un minuto retrasado, un minuto más tarde, ¿no? Hay una cierta probabilidad de que llegue a una cierta hora, pero tú no te estás imaginando que el autobús no está en algún sitio circulando, ¿no? O sea, está en algún sitio, está definido y aunque tú no lo conozcas, el ordenador va a llegar a una determinada hora, ¿vale? Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no todos los objetos tienen propiedades bien definidas en todo instante. es como esta pelota de aquí, por ejemplo. Aquí podríamos hablar de tamaño y color, ¿no? Pues, en principio, dices, oye, pues su tamaño está bien definido y su color está bien definido. Pues es como si cuando lo fueras a medir, esto en realidad, mides, oye, azul, ¿de acuerdo? Ahora, mira el tamaño, lo mido. Y cuando te vuelves a preguntar cuál es el color de la pelota, a lo mejor te sale verde. O sea, de repente, los colores cambian, han pasado a estar no definido y cuando se vuelven a definir, cuando lo observas, esas propiedades cambian. O sea, no se mantienen, digamos, estables. Y eso es una cosa que es muy desconcertante, que es muy antiintuitivo, pero que lo que ocurre, básicamente, es que hay propiedades que no están bien definidas. Ese es un poco el mensaje que os quiero transmitir. Y cuando habláis, cuando se escucha esto de el gato de Rödinger, ¿no? Que está vivo y muerto a la vez. Vivo y muerto a la vez. No, eso no tiene ningún puñetero sentido. ¿Vale? No está ni vivo, no está ni muerto. Está en un estado indefinido. ¿Vale? Eso sí. Entonces, yo digo, no estoy en contra ya del maldito gato. Y vamos a sustituir, vamos a modernizar el gato, vamos a hablar de Juego de Tronos, ¿no? Porque, joder, hablarle de gatos muertos a tu abuela no mola. Entonces, Juego de Tronos lo ha visto todo el mundo, a pesar de la infame última temporada. Y entonces, en una de las temporadas no sabíamos si Jon Snow estaba vivo o muerto, ¿no? Pues esa es un poco la idea, la intuición que quiero transmitir. Esto de indefinición. Obviamente, Jon Snow estaba vivo, el actor estaba vivo o muerto, ¿no? Pero, hay ciertas características que de alguna manera están indefinidas y que solo se definen cuando las observamos, ¿vale? Esta anotación, que es así un poco rara, para los que no la hayáis visto nunca, en realidad estos son vectores, de los de toda la vida, ¿no? O sea, esto es un vector y esto es otro vector, los estoy sumando. ¿Por qué utilizamos esta anotación? Estas ya son matemáticas, no voy a entrar en ello. Pero, básicamente, yo aquí lo único que estoy expresando es que Jon Snow está en una superposición de vivo y muerto que tiene probabilidad un medio, aunque aquí veáis un ray de dos, es un medio de que cuando lo mira vaya a estar muerto y un medio de que cuando lo mira vaya a estar vivo, ¿vale? Es eso. Entonces, esta es la realidad, la realidad de la física cuántica. Entonces, esto si se lo enseñas a tu abuela, pues a lo mejor se puede asustar. Yo os aconsejo que lo vayas con cuidado, ¿vale? Vale, entonces, esto asienta el concepto clave para introducir que es un qubit. Un qubit, sencillamente, es una abstracción matemática de cualquier estado, de cualquier sistema que pueda tener dos estados en superposición. Igual que tenemos el bit clásico, que es 0s o 1s, pues tenemos el bit cuántico que está en una superposición de 0 a 1, que me creéis si os digo que esto se puede al final parametrizar por dos ángulos y lo representamos en una esfera que se llama esfera de Bloch. ¿Vale? Entonces, el estado cuántico puede estar en cualquier punto de la superficie de esta esfera. ¿Vale? Y esto, a nivel matemático, es lo que es un qubit. ¿De acuerdo? Simplemente, una forma de abstraer el concepto de un sistema con dos estados, encendido y apagado, pero que puede estar ni apagado ni encendido. ¿Vale? Entonces, hay una cosa incluso más rara que permite la superposición cuántica, que es la idea de entrelazamiento. ¿Qué es esto del entrelazamiento? Pues esto es probablemente el concepto más difícil de explicar para la gente que no es familiarizado con esto, ¿no? Que es, oye, tenemos superposiciones de un objeto. Aquí hemos hablado de la pelota, entonces hablamos de propiedades de la pelota que están localizadas, del color, del tamaño, de lo que queráis, y eso está localizado. Pero, oye, nada impide tener varios objetos, imaginaos que tengo aquí dos pelotas, y también hay superposiciones entre las dos pelotas. ¿Y qué ocurre ahí? Pues ocurre algo muy extraño, ¿no? Empieza a ocurrir, digamos, una serie de correlaciones que no aparecen en la física clásica por ningún lado y que básicamente son partículas entrelazadas. ¿Vale? ¿Cómo podemos de alguna manera dar una intuición física de qué es esto de entrelazamiento? Pues, imaginad que vuestra abuelita Loli pues está tejiendo un calcetín. Entonces, vosotros veis el color del calcetín, ¿no? Es rojo. Digamos que hay otro que todavía no habéis visto, otro calcetín, pero que cuando lo vayáis a ver, ¿de qué color va a ser? Rojo, ¿no? En principio. Si no... O sea, si veis que es rojo, el otro, aunque no lo hayáis visto, va a ser rojo. Es decir, es como de alguna manera es como si formaran un todo. ¿Vale? Eso es lo que ocurre con las partículas que están entrelazadas, que aunque estén separadas espacialmente, sean distintas, tengan una cierta existencia independiente, en realidad forman un todo. Y cuando vemos las propiedades de una de ellas, por ejemplo, los fotones, hablamos antes de fotónica, los fotones. Un fotón tiene una polarización de una manera y está entrelazado con otro fotón y mides la polarización, está en esta dirección y cuando vas a medir, si el entrelazamiento es de esa manera, a lo mejor siempre está así. O a lo mejor son así. ¿Vale? Pero solo necesitas medir uno para saber automáticamente que el otro ya tiene una propiedad determinada. Y esto es algo extraordinariamente raro y que la gente sistemáticamente ha confundido con transmisión instantánea de información. No ocurre transmisión instantánea de información, son simplemente correlaciones que están ahí almacenadas ¿Vale? Y básicamente podemos utilizarlas para algún tipo de fin. ¿Vale? Entonces, una vez introducido esto, tenemos los qubits, oye, pues vamos a manipularlos para hacer algo útil. Y ahí es donde aparecen las puertas cuánticas que lo único que hacen es modificar el estado de los qubits, ¿de acuerdo? Para llevar a esas superposiciones y crear esos entrelazamientos y con esas puertas cuánticas podemos crear circuitos cuánticos, ¿vale? Que son combinaciones de puertas cuánticas donde al final siempre hay una etapa de medida. Es decir, aquí no podemos hacer nada porque si hacemos algo aquí nos cargamos básicamente el algoritmo pero es aquí al final donde medimos, donde ya resolvemos si yo no es uno, está vivo y muerto, es donde podemos extraer conclusiones valiosas, ¿de acuerdo? Y estos circuitos son reversibles, como he dicho antes, Porque está compuesto de cosas que todas ellas son reversibles. Por eso tienen esta pinta que es diferente a los que hayáis estudiado circuitos de los circuitos clásicos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona un algoritmo cuántico, ¿no? O sea, ya conocemos, digamos, desde el punto de vista de hardware. Ahora quiero transmitir un poco de qué es lo que pasa a nivel de software, ¿no? Pues, ¿dónde se pueden aplicar? ¿Dónde se aplica a la computación cuántica? ¿A qué clase de problemas? Pues se aplica precisamente a aquellos en los que esa estrategia famosa de los informáticos no se puede aplicar, ¿no? La de dividir y vencerás. El paralelismo clásico básicamente consiste en romper un problema en pequeños problemas más sencillos y esos problemas se llevan a diferentes servidores, nodos, que los están resolviendo a la vez. ¿De acuerdo? Eso no siempre se puede hacer. ¿Vale? Y otra cosa es el paralelismo cuántico, por poner una analogía, donde todos, en cierto sentido, todos los nodos están cooperando al mismo tiempo, no son independientes entre sí, sino que cooperan entre ellos para alcanzar una respuesta. Esto suena un poco abstracto, entonces, una analogía abulística, ¿no? Donde dices, a ver, abuela, yo quiero hacer producción en masa de calcetines, ¿no? Entonces, tejer un calcetín es secuencial. Tú empiezas a tejer y en algún momento llegarás al final. Si quieres acelerar ese proceso, lo que puedes hacer es decir a tu abuela que llame a sus amigas, ¿no? Y tener muchas abuelas tejiendo al mismo tiempo. ¿Vale? Pero en el paralelismo cuántico de alguna manera todo el calcetín se está tejiendo poco a poco a la vez, está apareciendo todo a la vez, ¿de acuerdo? Poco a poco hasta que aparece. ¿Y esto de que se hace todo a la vez o suena de algo? Pues, a esta es justamente idea de entrelazamiento, donde se forma un todo. Y estas dos ideas de paralelismo clásico y cuántico no son incompatibles entre sí, ¿vale? Podemos tener paralelismo clásico y cuántico al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, hay una cosa que ocurre en esta clase de problemas que no se pueden atacar, que son difíciles para atacar desde el punto de vista clásico, es la explosión exponencial de opciones que es lo que te impide que no puedas resolverlo de manera directa. Un ejemplo, ¿no? Para explicar a tu abuelo. ¿quiero escoger entre 10 planes de pensiones entre 100 posibles? Con límites, oye, pues pones una serie de límites. Me voy a gastar tanto dinero, quiero tanto índice de volatilidad, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese número combinatorio, escoger 10 combinaciones de 100, es un número de combinaciones inmenso. Y no hay manera de hacerlo que no sea ir una por una en principio, digamos, por fuerza bruta, ir una por una comprobando qué pasa con cada una de esas combinaciones. Y si lo hiciéramos, el número de combinaciones es tan grande que tardaríamos con un ordenador que tardase un milisegundo en analizar cada combinación, tardaríamos 549 años en explorar las dudas. O sea, es una barbaridad. O sea, hay una serie de problemas, como el algoritmo de Schorr trata, el de factorización de primos, que crecen de una manera desorbitada y no podemos atacarlos clásicamente. En esa clase de problemas es donde tiene sentido aplicar la computación cuántica. Entonces, os voy a dar un ejemplo concreto de uno de mis algoritmos favoritos, que es el algoritmo de Grover, que lo que hace es buscar en una base de datos desordenada encontrar un elemento concreto. O sea, por ejemplo, el famoso ejemplo de buscar una guía de teléfonos, pero no por el nombre, no, estás buscando por el número de teléfono. Tienes el número de teléfono y quieres encontrar el nombre asociado, pues no te queda otra que ir buscando hasta que des la coincidencia. O si estás buscando las llaves en tus bolsillos, pues vas buscando bolsillo a bolsillo hasta que encuentras la llave, dónde está la llave. Entonces, ir clásicamente es lo que acabo de escribir, no hay más tutía. O sea, es ir uno por uno y comprobar. Grover construyó un algoritmo que lo que hacía de alguna manera es, en estas analogías que estoy tratando de poner, es, digamos, que todos los elementos de la base de datos cooperan para dar, para resaltar el elemento que estás buscando con una alta probabilidad. Porque todo lo que hacemos en cuántica está vinculado a la estadística de la probabilidad. No tienes una respuesta exacta sino que lo que haces es generar soluciones con una alta probabilidad y lo que haces es al final repetir el experimento unas cuantas veces para obtener una estadística final. Y entonces, el algoritmo de Grover se vio que es más rápido. ¿Cuánto de rápido? Lo contesto en algún momento, en un par de transparencias. Pero, me gustaría daros algún tipo de intuición un poco más concreta de qué es esto del algoritmo de Grover. Entonces, lo que se me ha ocurrido es un experimento. Un experimento que vamos a jugar entre todos. Sí, yo creo que es perfecto. Las instrucciones, en realidad, aunque parezcan un poco complicadas, son muy sencillas. Yo aquí tengo una pelota, la voy a lanzar al azar y uno de vosotros la va a tener. A partir de ese momento, yo no quiero saber quién la tiene, pero a partir de ese momento lo que vais a hacer es levantar la mano derecha o la mano izquierda completamente al azar. me da igual. Pero a partir de ese momento sí que lo que tenéis que hacer es seguir un algoritmo, unas instrucciones. Las instrucciones son estas. Vamos a hacer... Imaginad que no tengo la pelota, que sois la mayoría de vosotros. Entonces, si yo levanto, al azar, por ejemplo, derecha, yo he levantado la derecha. En el siguiente turno, que lo voy a indicar con la campana, ese es nuestro reloj de este computador humano, en el siguiente turno yo me quedo con la mano levantada. Si hubieras levantado a la izquierda y yo levantado a la derecha, en el siguiente turno lo que voy a hacer es cambiarla. De alguna manera estoy tratando de imitar lo que hace la persona que está a mi lado. Lo mismo hubiera dado si estás a la izquierda y tú hubieras tenido el brazo a la izquierda, tú levantas a la izquierda, pues aquí, en el siguiente turno, yo me quedo así. ¿Vale? Si tuvieras la derecha, pues entonces yo cambio. ¿Qué pasa con la gente que está en los bordes? Que no tenéis nadie al lado. Bueno, pues en ese caso, los que estéis aquí, por ejemplo, os imaginéis que hay alguien a vuestra izquierda que está levantando la izquierda. Y lo mismo con la gente que está a la derecha. ¿Vale? O sea, es una persona invisible que todo el rato está con la mano derecha levantada. ¿De acuerdo? O la mano izquierda. ¿Entendéis, no? Por favor, si hay algunas... que esto tiene que salir bien, si no me dejáis mal. Vale, esta es la persona sin pelota, la mayoría del auditorio. Y la persona con pelota es justamente al contrario. Justamente al contrario. Tiene que hacer lo opuesto, es decir, lo opuesto. Yo tengo la pelota, levantas la derecha, entonces en el siguiente turno, levantas la izquierda. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Sí o no? No pasa nada. Si no sale... Bueno, si no sale, no sale, oye. A los que no hayáis ido a clase de Zumba esta semana, recuperáis. Venga. Vale. Ya alguien tiene la pelota. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, lo que salga, lo que salga, sale. No, 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 no. Uf. Claro, claro, o sea, os comparáis siempre con el lado en el que hayáis levantado la mano. ¿Vale? Es decir, levanto la derecha, miro al que está a mi derecha, levanto la izquierda, miro al que está a mi izquierda. Y en función de eso, os dejo levantada, si está levantada a la derecha, dejo la levantada, ¿vale? ¿Bien? Ahora sí. Venga, empezamos, empezamos. No os preocupéis si no sale, solo os quitamos la entrada y os echamos. Venga. 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 Empiezo, ¿eh? A lazara al principio y después instrucciones, ¿vale? Ok. Gracias. Vale, los que os hayáis quedado desbloqueados, bajad la mano si queréis. Levántala bien, levántala bien. Bueno, por favor, quédatela. Un aplauso, por favor. Vale. Yo tenía que levantarla a contraria. Algo ha pasado, pero ha salido más o menos bien. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis quedado bloqueados al cabo de un tiempo? Excepto la persona que tenía la pelota, que no sabía si levantar derecha o izquierda. Era nuestro votante de Ciudadanos. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vosotros habéis formado una especie de oráculo gigante ahora mismo, donde yo, sin saberlo, habéis colectivamente construido la respuesta al problema, de quién tenía la pelota. Esto es un poco la intuición del algoritmo de Grover, que toda la base de datos está cooperando entre sí para generar patrones de interferencia constructiva y destructiva para resaltar un elemento en concreto. Tenía aquí el backup por si acaso no salía. Por ejemplo, la crucecita es donde está la pelota. Y esto es un poco lo que debería ocurrir. Ahí está. Ya no hemos localizado. Ya está. Ahí está. Se queda oscilando, mientras todo lo demás está estático. ¿Vale? Bueno, entonces, con el algoritmo de Grover, me gusta mucho porque es minimalista. Entonces nos dice muchas cosas, nos dice los límites. A nivel clásico sabemos que no podemos reducir el algoritmo clásico más allá de orden n. Esto de orden n significa en el peor de los casos. Es decir, la ley de Murphy. Si tú vas a buscar las llaves en tu chaqueta, ¿dónde está? En el último bolsillo. Eso, por supuesto. O sea, siempre está al último. Entonces, en el peor de los casos, el algoritmo clásico va creciendo con el tamaño de la base de datos. Pero en el algoritmo de Grover va con la raíz de n. Hay una mejora cuadrática respecto al algoritmo clásico. Y como os he dicho, no son incompatibles. Uno podría tener procesadores cuánticos en paralelo y entonces la complejidad iría con raíz de n dividido entre m, que es el número de procesadores cuánticos. Y esto es lo mejor que se puede hacer con computación clásica y lo mejor que se puede hacer con computación cuántica. También se ha demostrado que no puedes mejorar esto. Por eso me gusta mucho este problema. Ya acabando, retos. Estamos aquí hablando de las maravillas de la computación. ¿Cuáles son los retos? Pues hay un montonazo. Realmente hay un montonazo. Una de ellas es que esto que hemos hablado de la superposición cuántica no se mantiene para siempre. Hay una cosa que es la de coherencia, mediante el cual es un proceso totalmente natural, mediante el cual una superposición deja de ser superposición y se decide. Es decir, John Snow eventualmente está vivo o está muerto. Y eso ocurre muy deprisa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es hacer tus cálculos lo suficientemente deprisa como para que no te pille la de coherencia. Otro de los problemas que tenemos. Un monton de errores. A la hora de operar con qubits no es nada sencillo. No es nada sencillo y se introducen errores. Al final esos errores se van acumulando y no hay manera ahora mismo de corregirlos. Al final, si no controlas errores, ¿qué pasa? Que tus cálculos son basura. Estamos muy limitados en cuanto a la oportunidad del circuito del algoritmo que podemos implementar. Estamos limitados también en cuanto al número de qubits. Ahora mismo lo último son los 53 de IBM y va creciendo. Pensad que ese crecimiento es exponencial en poder de computación. Así que va creciendo y veremos a ver hasta dónde llega. Al menos con las tecnologías que están usando. Sí que podríamos proteger esos qubits que tenemos de los errores. Introduciendo más qubits entrelazados. Pero claro, por supuesto, no tenemos todavía suficientes qubits. Todavía de alguna manera estamos muy limitados en cuanto a recursos. Entonces, lo que nos gustaría tener es computación cuántica tolerante a errores. Y eso es tener básicamente computación cuántica ilimitada. Que la capacidad que nosotros tengamos de corregir errores sea más rápida que la producción de errores, básicamente. Y eso todavía no está conseguido ni de lejos. Lo que sí tenemos es esto de aquí, que son unas siglas que son NISC. Y que básicamente nos dicen, oye, ¿qué es lo que puedes hacer con un computador cuántico? Que son de unas decenas de qubits y que no tienes corrección de errores. Pues todavía se pueden hacer algunas cosas. Y en eso estamos, ¿vale? Esa es la clase de progreso que estamos... La gente que estamos investigando en ello. Y ya con esto, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.